El gobierno de Venezuela, mediante su embajada en República Dominicana, anunció la ratificación del acuerdo de Petrocaribe y la profundización del convenio con el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto. Juan Reyes, desde un punto de la avenida José Contreras, nos amplía. Juan. Muchísimas gracias, buenas tardes. Al cumplirse siete años el próximo viernes de la firma del acuerdo de Petrocaribe, las autoridades venezolanas y de República Dominicana buscan ampliar el acuerdo, así como las formas de beneficios y los pagos a través de especia que haga la República Dominicana por el financiamiento de petróleo. Alfredo Murgas Riva, embajador de Venezuela en el país, estableció que este convenio ha permitido que la crisis sea menos traumática para países del Caribe, mientras que Francisco Méndez, presidente de la refinería dominicana de petróleo, manifestó que el acuerdo Petrocaribe ha sido una tabla de salvación para los países perteneciente a este convenio. Nosotros tenemos muchísimo fe en que este convenio va a significar muchísimo más en los próximos años que lo que en este momento es. No es porque no ha sido importante, ha sido muy importante para la República Dominicana, por supuesto, y también ha sido importante para Venezuela, porque Venezuela ha podido adquirir bienes, en este caso alimenticios, de la República Dominicana, en las cuales Venezuela es deficitaria. Es decir, que nuestros dos países han producido una alianza estratégica y una complementaridad económica. Un acuerdo que ha significado para las economías regionales y de manera muy particular para la República Dominicana una especie de balón de oxígeno que nos ha permitido, como señalaba ciertamente su excelencia el señor embajador, sortear todas estas dificultades económicas, financieras que ha experimentado la región. Ambos funcionarios hablaron al anunciar una actividad con motivo del 7 aniversario del acuerdo de Petrocaribe, donde se estableció que la deuda de República Dominicana con el país suramericano es de 2.000 millones de dólares y que la República Dominicana ha obtenido beneficio por 2.000 millones de pesos después de la firma de este acuerdo. El embajador de Venezuela en el país resaltó los conocimientos del acuerdo que tiene el presidente electo Danilo Medina tras asegurar que fue uno de los negociadores de este convenio. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo al Centro de Noticias.